El Padre de Misericordia 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 Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por ellos y por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, 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 gloria. ¿Tú lo vas a prender? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hey. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien cuando más te cuentan en el tiempo! ¡Se echa de correr luego, luego! ¡Corre, corre, corre! No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas El Señor Jesús Nacido de la Virgen Marí Nacido para nuestra salvación Esté con todos Y todas ustedes Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿Todos juntos? Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Muy buenas noches hermanos y hermanas Hemos dicho que Dios en María Se sacó un 10 porque María cuando recibió la invitación de Dios a participar en su proyecto de salvación María le dijo yo soy la servidora de Dios estoy para servir a Dios hágase en mí según tu palabra María fue totalmente generosa al 100% aunque ella tenía sus planes porque estaba ya desposada estaba comprometida con José María tenía sus ideas ya tenía sus planes pensaría en su ranchito su casa sus animalitos sus cosas su familia como toda persona normal si o no un aplauso a la gente normal pero Dios le sale con otra historia con otra situación y María no se puso a rezogar ay porque a mí llama a otra yo ya tengo mis planes ya tengo mis ideas además hasta tengo el novio pero no María no se puso a rezogar le dijo yo soy la servidora del Señor hágase en mí según tu palabra un aplauso a la Virgen María Diosito se sacó un 10 en ti y en mí ¿cuánto se sacó? también un 10 brincos diéramos y les va muy bien con el 8 a lo mejor de panzazo a lo mejor reprobamos un 3 un 4 por eso celebrar a la Virgen María es renovarnos es levantar nuevamente nuestro rostro y poner nuestra mirada en ella si ella llegó a la plenitud de la perfección que es cumplir la voluntad de Dios también a eso estamos llamados tú y yo a vivir para amar para cumplir plenamente la voluntad de Dios que no es esclavitud que no es ceguera que no es torpeza es realización personal María no se sintió traumada acomplejada chin pues ni modo que se haga tu voluntad no María se entregó en cuerpo y alma por eso la queremos tanto porque es ejemplo de vida cristiana es ejemplo de entrega ese ejemplo de amor al prójimo de amor a Dios y de amor al prójimo dispongámonos a esta celebración reconociendo humildemente nuestra necesidad de Dios de su perdón de su misericordia decimos con humildad yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos y hermanas que he pecado mucho de pensamiento palabra visión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos y hermanas que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad oremos Dios Dios Padre de misericordia que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe madre de tu hijo y madre nuestra concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos tome el asiento unimos a la oración de la iglesia nuestra petición por nuestros seres queridos difuntos a ver díganme nombres de sus seres queridos difuntos Antonio Moral Méndez María Martínez Martínez y Lucia Martínez Martínez ahora pedimos por nuestros hermanos y hermanas enfermos quienes están díganme sus nombres de las personas enfermas y por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos Dios nos conceda a todos la salud integral digamos te rogamos Señor por nuestras familias por nuestras por nuestras familias para que Dios nos conceda a ser familias reconciliadas familias reunidas reunidas nuevamente en su amor en su misericordia así sea así sea vamos a escuchar con atención la palabra de Dios tal vez este sí el alámbrico también funciona de la carta del apóstol San Pablo a los dados hermanos al llegar a la plenitud de los tiempos el Dios Dios a tu hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos puesto que ya son ustedes hijos de Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abad es decir Padre así que ya no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres heredero por voluntad de Dios palabra de Dios palabra de Dios que se te alabe que se te alabe y se te alabe de Dios por todos los pueblos ten piedad de nosotros y bendísimos vuelve Señor tus ojos a nosotros que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora todos que se te alabe de Dios y se te alabe de Dios las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia con equidad tu juzgas a los pueblos y riges a la tierra a las naciones que te alabe el Señor todos los pueblos que te alabe el Señor todos los pueblos que los pueblos te aclame todos juntos que nos bendiga Dios y que le brinda honor al mundo el tema que te alabe de Dios todos los pueblos Aleluya 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 mi alma glorifica el Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días María se encamino presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel en cuanto esta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús aleluya 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 coloca su mano derecha sobre el corazón por la proclamación de este santo evangelio seamos perdonados liberados de nuestros pecados digan todos así sea y el que no quiera quédese con su tambache no está bien tome el asiento la tradición de la iglesia dénse un aplauso vaya vamos entendiéndonos pero que crees hay gente que se chuta la tradición de la iglesia dice no esto no el Espíritu Santo a mi me dijo ahora resulta y ahí te va la brutalidad a la que podemos llegar cuando nos chispamos de la tradición de la iglesia cuando solamente queremos la pura palabra de Dios y entonces hace unos mil seiscientos años hubo un señor muy inteligente muy listo de veras con una gran sabiduría en Biblia él editó la Biblia original y seis traducciones de otros seis idiomas alrededor a esa edición de la Biblia se le llamó la Hexaplan preciosa Biblia impresionante cada pasaje y otros seis idiomas alrededor este señor se llamó Orígenes ¿cómo se llamó? Orígenes el teólogo puedes entrar a Google le preguntas Orígenes el teólogo y varios estudios sobre este señor maravilloso pero este señor precisamente este pasaje que les dije lo tomó al pie de la letra y ching se castró le faltaron dos cositas muy importantes para los varones ¿si o no muchachos? tienen que estar en su lugar él tomó al pie de la letra donde dice si tu mano te es ocasión de pecado pues se cortó lo que le hace no se si era calenturiendo fácil a Dios acá voy a cambiar por esta otra y sabrá Dios entonces por esta razón aunque fue muy sabio muy inteligente no podemos llamarle San Orígenes porque le faltan dos cositas tienen que estar en su lugar grande inteligente maravilloso pero está incompleto bueno otro mal ejemplo en Waco Texas el pastor un pastor evangélico le dijo a la gente huyamos de este mundo malvado y perverso lleno de pecado y abominación si uno en el mundo hay mucho pecado si si uno hay mucha violencia si uno hay mucha maldad su conclusión vámonos y todos se mataron el pastor hizo su interpretación se chutó toda la tradición de la iglesia y se mataron otro mal ejemplo allá en la Guayana francesa en América del Sur ya ven que están las tres Guayanas la francesa un pastor se sintió iluminado y les dijo el mundo es perverso se va a acabar el mundo vámonos a la nueva Jerusalén y tomaron veneno se chutó toda la tradición de la iglesia y él en sus ideas prescindió del magisterio de la iglesia porque no creían del papa ni los obispos ni la tradición de la iglesia él en sus ideas les dijo a la gente vámonos al cielo no pues se fueron al precipicio te fijas que importante es la tradición para entender la palabra de Dios porque de lo contrario llegamos a conclusiones abominables y como esta hay muchos otros más acuérdense aquí al norte bueno o sea en Tlalnepantla había un lugar o hay un lugar que se llama Montemaría ¿se acuerdan? iban camiones y camiones de Neza también a rezar el rosario porque allá si había milagros interviene el magisterio de la iglesia el obispo dice a ver a ver como que aquí hay tantos milagros investigaron y se dieron cuenta que el padre no recuerdo como se llamaba en paz descanse o a ver si por ti me acuerdo le pagaba a paleros para que llegaran enfermos con su silla de ruedas o con su muleta y así en la oración y todos ah ya me liberé y empezó a correrse la farma ay ahí sí allí sí curan allí sí hay milagros no como en la colonia evolución ahí nada nomás el padre de los dentes gruesos y descubrieron que era un charlatán el obispo máxima autoridad de la tradición de la iglesia le dice padre no te está permitido engañar a la gente qué bueno que rezan el rosario qué bueno que celebran la misa pero no engañes a la gente con esas supuestas curaciones qué creen que hizo el padre obispo ni te necesito aquí llega mucha gente hay mucha lana adiós tradición de la iglesia y esos canastos claro donde llega mucha gente que llega harta limosna un aplauso menos mal te fijas cuando nosotros prescindimos de la tradición de la iglesia y de la autoridad de la iglesia llegamos a conclusiones aberrantes otra se acuerdan del año el siglo pasado no el año pasado el siglo pasado que allá en Puro Arán se le apareció una tal chui concibió por el Espíritu Santo si o no si se acuerdan y eran camiones a Puro Arán allá con el padre Nabor y hasta el día de hoy está cerrado nada más ellos se van a salvar los demás los de Nesa ya se perdieron solo ellos se van a salvar y entonces la tal chui dice ay concebí por obra del Espíritu Santo la iglesia manda a investigar y se dieron cuenta que no que no concebió por el Espíritu Santo sino que un griego le hizo el favor porque quería un chamaco güero de ojos azules pestañas chinas así hermoso como los chamacos de Nesa un aplauso a los niños de Nesa otra vez que fue primero la Biblia o la tradición la tradición porque es la tradición la que nos garantiza que es verdadera palabra de Dios si a la tradición le quitas la Biblia se queda como dije pura comida y bebida puro fenómeno sociológico si a la Biblia si a la tradición le quitas la Biblia se queda ese fenómeno al revés si a la Biblia le quitas la tradición llegamos a una aberración van juntas siempre van juntas Biblia y tradición entonces ahora sí que dice la Biblia de la Virgen María que dice maravillas lo que la tradición nos enseñó sobre la Virgen María la Biblia lo corrobora primera cosa dice la Biblia acuérdate el ángel Gabriel saluda a la Virgen como la saluda lo dice en texto romano Dios te salve María no que dijo el ángel Dios te salve María que más llena eres de gracia el Señor está contigo hasta ahí dijo el ángel le dice Dios te salve María esa es la traducción romana pero el texto griego el original dice alégrate María se dice en griego Jairo Miriam ¿cómo se dice? Jairo Miriam nombre es un aplauso muy bien me apantallan Jairo Miriam habrá muchos motivos para estar tristes aguitados está el imperio romano poderosísimo que los tiene sometidos no le dijo María ármate y ahorita le vamos a partir su mandarina a los romanos no le dijo alégrate alégrate segundo ¿qué le dijo? llena eres de gracia fíjate bien en griego se dice quejarito mene ¿cómo se dice? llena de gracia con todo respeto ahí tengo que decirlo no es como dicen los testigos de Jehová alégrate tú muy favorecida no no dice favorecida no dice favor el término griego es quejarito mene llena de gracia no es lo mismo favores que gracia favores puede haber una tranza ahí usted haga un favor en cambio gracia significa regalo don de Dios llena de gracia es María tú y yo ¿de qué estamos llenos? pues de grasa achú llenos de preocupaciones ¿de qué más? de deudas la familia echó la casa por la ventana a ver cómo le hacemos mañana ¿verdad? a ver qué recuperamos en Montepío un aplauso a la familia gracias por su generosidad qué hermoso ambientaron aquí llena de gracia esa es María fíjate a ninguna otra persona en toda la Biblia se le dice así en primer lugar se le dice a Jesucristo por antonomasia por excelencia y a la segunda persona es a María a nadie más en toda la Biblia se le dice llena de gracia o lleno de gracia ¿si se entiende? lo que la tradición nos enseñó de María fíjate la Biblia lo confirma le dice llena de gracia segundo fíjate qué cosas hermosas dice la Biblia tienen ahí ustedes el Evangelio Isabel cuando escucha el saludo de María dice quedó llena del Espíritu Santo Isabel llena del Espíritu Santo dice cosas hermosísimas de la Virgen María solamente quien es dócil al Espíritu Santo puede decir cosas tan hermosas de María al revés si hay personas que dicen cosas groseras de María y ya sabes a quienes me refiero es porque no tienen el Espíritu Santo no puedes hablar bien de Jesús y hablar pestes de su madre o si no, no se puede ¿cómo es que hablas cosas hermosas de Jesucristo y a su madre no la tragas? ¿qué les pasa? ¿algo está mal? no tienen el don del Espíritu Santo ahora sí de manera positiva Isabel llena del Espíritu Santo le dice cuatro cosas a María ahí tienes tu texto en tus manos que lo están haciendo churro a ver fíjense bien ábranlo en el Evangelio Isabel llena del Espíritu Santo le dice primera cosa bendita eres entre las mujeres levante la mano a las mujeres un aplauso toda esta chulada muy bien bendita María se dice bien de María es la primera entre todas las benditas mujeres fíjate que hermoso las canciones más hermosas ¿a quiénes están dedicadas? a las benditas mujeres un aplauso hay algunas canciones para los varones ¿verdad? sí pero de aquella resentida rata de dos patas y no sé qué más bueno pobre dolida hay canciones para niños claro que sí un aplauso a los niños qué chulada María bueno esta es una pintura pero falta la original el original de la Virgen ¿cómo está peinada la Virgen? de rayita en medio hace 500 años el peinado de rayita en medio y suelto significa soy cazadera soy virgen estoy lista para formar una familia hoy en día no lo entendemos nosotros porque hoy en día cada quien se peina como quiere ¿sí o no? y eso sí se peina porque hay gente que no más es salivazo y la cachucha para atrás órale permanente toda la semana pero hace 500 años significa soy virgen ¿qué tiene abajo de sus manos la Virgen? un listón ¿de qué color? negro es una cinta significa que está en cinta de ahí viene es decir está embarazada esta cinta negra significa cuídame protégeme ayúdame no dice llévame a abortar a la Ciudad de México porque qué vergüenza qué van a decir los familiares qué van a decir los vecinos pues que chiquitibon a la bimbomba qué les importa vives de tus vecinos perdón vives de los familiares chismosos y metiches no escuché entonces ayúdame protégeme cuídame estoy en cinta necesito tu ayuda necesito tu protección aunque sea la quinta vez de un quinto papá diferente un aplauso a la discola dicen me salió muy alegre mi muchacha un aplauso qué barbaridad pues hay que apechugar pero no la conviertas en asesina de su bebé la ciudad de México nuestros gobernantes están promoviendo brutalmente el aborto y le dicen a los chavos interrupción del embarazo no hay problema quién dijo que no hay problema esa bola de mentirosos dicen que no hay problema pero platica con una persona que ha abortado no duerme tranquila constantemente escucha el llanto de su bebé son traumas le perforan el útero si hay consecuencias claro que sí hay una tristeza una depresión y además ahora peor los doctores para qué están para salvar o para matar fíjate cómo los hacemos asesinos de quien deberían de cuidar se acaba la ciencia porque si ya si la solución es matar entonces para qué estudio medicina para qué investigo medicinas y demás si con eso se acaba todo aguas se acaba la ciencia y Dios quiere la ciencia ama la ciencia por eso nos ha dado inteligencia bueno la virgen es virgen madre abajo del de este moño negro hay una florecita en el original este no es el original hay una florecita de cuatro pétalos se llama enáhuatl nahui olín ¿cómo se llama? nombre ustedes en el griego hebreo de pilón náhuatl dénse un aplauso muy bien nahui olín es la flor de quetzalcóatl la máxima divinidad si ustedes van de paseo a la ciudad de méxico allá en el templo mayor van a encontrar en sus columnas la flor de cuatro pétalos si se organiza un paseo nos vamos a las pirámides órale un aplauso hay que hacerlo nos trepamos a la pirámide del sol a ver que queda de nosotros ay padre ya no llego más nos vamos después sobre la calzada de los muertos a la pirámide de la luna preciosa de veras que es una experiencia hermosísima a un lado de la pirámide de la luna está el quetzalpapalotl es el palacio de quetzalcóatl ahí tiene en sus columnas hermosamente talladas pura flor de cuatro pétalos porque es el palacio de quetzalcóatl la máxima divinidad concluyendo que fue lo que vieron los antiguos mexicanos hace 500 años hace 490 años leyeron este códice yo soy la siempre virgen maría de guadalupe madre el listón negro abajo del verdadero dios por quien se vive y vengo en el original si aparece la punta del pie derecho aquí no como es una pintura ya se lo chitaron se lo quitaron pero aparece la punta del pie derecho y está flexionado se ve que la rodilla está flexionada unos dicen que maría viene danzando otros dicen maría viene hacia nosotros para formar un pueblo nuevo donde está el pueblo nuevo en sus manos la mano izquierda en el original es más oscura la mano derecha es más clara es blanca que está diciendo a partir de maría de guadalupe surge una nueva cultura ya no son ni españoles ni indios que somos nosotros tutti frutti un aplauso y por eso tienen su hojita ustedes hay cuatro peticiones quien quien se alcanza a ver para que desde su lugar lea en la página 4 en la parte superior pongamos hermanos y hermanas nuestros ojos en Jesús que para salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen y oremos por nuestra nación México por los pueblos de América Latina y por el bien de todos los hombres diciendo escúchanos Señor para que el Señor que quiso que la santidad de la iglesia se prefigurara prefigurara y culminara en la perfección de María conceda a todos los cristianos de México ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios roguemos al Señor para que nuestra nación que hoy venera con solemnidad a María Virgen bajo la advocación de Guadalupe alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos roguemos al Señor para que el ejemplo de y la fortaleza de María que sufrió crueles dolores al pie de la cruz sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos roguemos al Señor para que los cristianos de México que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz y la prosperidad de nuestro pueblo roguemos al Señor y todo lo que traemos en nuestro corazón Padre Santo tú lo conoces te lo presentamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor como él nos enseñó a orar juntan ustedes sus manos dejen su jita en el asiento y juntan sus manos y decimos Padre nuestro que estás que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal también saludamos a nuestra madre del cielo con las palabras del ángel Gabriel de Santa Isabel y las palabras de la tradición de la iglesia nos dirigimos a la Virgen diciéndole Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios nuestro que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y fiel intercesora del pueblo mexicano escucha nuestras súplicas nuestras plegarias y haz que confiando en su ayuda poderosa obtengamos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes tu palabra Señor santifica todas las cosas derrama Señor tu bendición abundante sobre esta agua signo de nuestro bautismo y concede estos hijos e hijas tuyos que la van a recibir que experimenten a través de ella tu amor tu protección y tu paz por Jesucristo nuestro Señor la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hermanos y hermanas podemos pueden quedarse en paz nuestra celebración de acción de gracias en torno a la Virgen Santa María de Guadalupe ha terminado demos gracias a Dios un aplauso a nuestra familia que ha participado a la familia que nos ha invitado otro aplauso puertote gracias por esa bella carpa que nos pusieron hasta nos sentimos en banquete porque ha sido una fiesta un banquete muy bien y por este sonido de veras nos rayamos gracias hermanos ahora unas porras a la Virgen saben echar porras venga chiquitibumba a la bimbomba chiquitibumba a la bimbomba a la río a la bar a la bimbomba la Virgen la Virgen ahora una porra cursi chiquitibumbumbita chiquitibumbumbita la Virgen la Virgen ay que bonita ahora ahora la porra del mariachi si se saben la porra del mariachi a que no van a fiestas que aburridos nomás va el cura pura fiesta a ver no si se lo saben chiquitibumba a la bimbomba chiquitibumba a la bimbomba a la bío no que no la Virgen la Virgen ahora una de las caricaturas Don Gato Benito y Cucho eso venga dos, tres Don Gato Benito y Cucho Don Gato Benito y Cucho Virgen de Guadalupe te queremos mucho venga otra vez Don Gato Benito y Cucho Don Gato Benito y Cucho Virgen de Guadalupe te queremos mucho ahora otra que yo les inventé la de las super chicas poderosas si saben quienes son las super chicas poderosas ¿cómo se llaman? Bellota y Bombón muy bien Bellota, Burbuja y Bombón Bellota, Burbuja y Bombón Virgen de Guadalupe te queremos un montón y la última que también se las inventé estas dos últimas sí es Bob Esponja, Calamardo y Patricio ¿saben quién es Bob Esponja? ¿de qué color es? ¿y Calamardo? ¿como que rojo? azul, gris, azul y el otro que me falta Patricio muy bien si son niños normales y ven caricaturas venga Bob Esponja, Calamardo y Patricio Bob Esponja, Calamardo y Patricio Virgen de Guadalupe felicidades en tu natalicio arroz otra vez venga Bob Esponja, Calamardo y Patricio Bob Esponja, Calamardo y Patricio Virgen de Guadalupe felicidades en tu natalicio Buenas noches Buenas noches les hicieron hermosas mañana la Guadalupe 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 siento como que me está saliendo el humo ya te juntaba sus manos ya te juntaba sus manos que eran mexicanos que eran mexicanos que eran mexicanos su rey y su pan que eran mexicanos viejas mexicanos que eran mexicanos su culpa y su pan su llegada llenó de alegría su llegada llenó de alegría de luz y armonía de luz y armonía de luz y armonía su granada su granada de luz y armonía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!